La atención se ha concentrado hoy en la Comisión de Constitución que ha debatido este proyecto, el cual mencionas que pretende incrementar el número de parlamentarios. Estamos hablando específicamente de incrementar a 237 el número de los futuros senadores y los diputados. Actualmente, según la legislación que tenemos, solo para senadores deberían tener un total de 60 miembros. Mientras que para la Cámara de Diputados serían 130 integrantes, estaríamos hablando de 190 integrantes. Sin embargo, hoy se ha debatido esta propuesta, ha quedado en cuarto intermedio porque se está solicitando que todavía se pueda también permitir el análisis técnico de los organismos involucrados en esta decisión. Hemos conversado con diferentes parlamentarios, algunos están de acuerdo con este incremento y otros han también mostrado su posición en contra. Y esto respecto a la baja aprobación que tiene el Parlamento actualmente y el cual dicen que no es momento de debatir este tipo de proyectos de ley. Vamos a escuchar a los parlamentarios con los cuales hemos conversado. ¿Usted cree que la población acepte esta nueva representación? Seguramente va a mostrar un rechazo por la cantidad, me imagino. Pero hay que explicarlo. O sea, los que han preparado esto tienen que tener una explicación clara de por qué está poniendo ese número. ¿Usted lo respalda personalmente? Personalmente creo que debe aumentar, no sé si ese sea el número exacto o correcto, habría que verificarlo. Pero se pretendía precisamente debatir ese proyecto de ley sin conocer la parte técnica del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones no es la parte técnica para esto. El mismo Congreso tiene su propio cuerpo de asesores que lo puede ver. Creo que en estos momentos, la situación en la que vivimos en el país donde la desconfianza de la población ante el legislativo es muy alta. Creo que este tema, abordarlo en estos momentos, genera más, digamos, rechazo a la población. Yo espero escuchar primero los argumentos que están sosteniendo esto. Si en las condiciones en las que estamos es necesario, digamos, plantear esta situación, debido también al comportamiento de algunos congresistas en el Congreso que de alguna manera no generan la confianza, y eso hace que haya un mayor rechazo a la población. Pero lo que hay que decir es que en el año 1980 eran 60 senadores y 180 diputados con la tercera parte de la población del día de hoy. Entiendo que el criterio es que deben de estar representados. ¿Qué haces tú haciendo dos cámaras si tienes menos de lo que había en el año 1980? Supongo que ese es el criterio, cuando ahora tenemos tres veces más de población. Bien, ahí teníamos entonces la opinión de algunos parlamentarios. Comentarte que hace unos minutos también conversamos con el congresista Alejandro Muñante, él también integra la Comisión de Constitución, y nos informaba que este proyecto, sobre todo mencionarlo porque dentro del debate del proyecto no se mencionó que la propuesta sería para, todavía después de las elecciones del 2026, entonces no incluirían en estas elecciones ya que estamos pronto, ¿no? Él ha señalado que sería para una regla a futuro y que, como mencionábamos, se elegirían a 130 diputados y 60 senadores de la población. Otro tema también menciona Romy que ha quedado en cuarto intermedio, y, como mencionaba al inicio también, es que se va a solicitar el análisis técnico de los organismos encargados de finalmente decidir y tomar esta decisión. Ahora, en este momento, mencionarte que hay junta de portavoces, y lo que ya nos han alcanzado una información preliminar, es que se va a pedir que mañana venga el canciller a sustentar el viaje de la presidenta Dina Boluarte, el cual ya ha solicitado el viernes pasado aquí al Parlamento, y este viaje que se va a dar a fin de mes a China. Él deberá venir mañana a las 3 de la tarde para poder sustentar esta agenda. Todavía continúa la junta de portavoces, estamos justamente a la espera que culmine para poder conocer también otros detalles acerca de los temas que han acordado, ya que ya de inicio sabemos que mañana va a sesionar el pleno, y serían miércoles y jueves. Así es que estamos atentos y más adelante vamos a volver con mayor información después de esta reunión.